Bienvenidos a la cocina Best Choice, para aquellos amantes del sushi hoy prepararemos un delicioso rollo Filadelfia, acompáñennos. Para preparar este delicioso rollo Filadelfia con técnica Uramaki o al revés, los ingredientes son 80 gramos de salmón fresco, una hoja de alga nori marca Best Choice, 20 gramos de queso crema, 150 gramos de arroz para sushi previamente cocinado marca Nishiki, ajonjoli blanco tostado, 5 gramos de cebollín, wasabi marca Best Choice, gari o jengibre encurtido marca Best Choice, salsa de soya kikoma en baja en sodio o regular. Para comenzar con esta deliciosa receta utilizaremos una hoja de nori, recuerden que el nori son algas marinas que han sido procesadas y luego tostadas para tener esta base para todos los rollos de sushi. Este tipo de algas las encuentran en todos los supermercados a nivel nacional y en tiendas especializadas como Global Gourmet en la ciudad de Bogotá. Para empezar, siempre las manos un poco húmedas para poder manipular el arroz. Recuerden que el arroz marca Nishiki también lo encuentran en todos los supermercados. Vamos a comenzar, dejamos dos líneas que no van a tener nada de arroz, van a estar libres y comenzamos a esparcir. Recuerden no oprimir tanto el arroz, no es espicharlo, es simplemente esparcirlo, el grano debe quedar entero. Entonces ya vamos a poner el arroz, vamos a tener también semillas de ajonjolí tostadas. Tenemos listo. Esto ya es al gusto, simplemente un poco de sabor tostado de la ajonjolí. Voy a poner, como es un rollo al revés, utilizaré un poco de papel vinilpel. Lo voy a poner encima. Hago una leve presión y pongo mi esterilla para luego dar vuelta. Para continuar con nuestra receta, tenemos la esterilla encima. Vamos a tomar papel vinilpel, esterilla y nori y vamos a dar la vuelta. De tal forma que la parte que no tiene arroz quede hacia nosotros. Lo vamos a poner hacia un lado. Para enseñarles a cortar el salmón en este caso, vamos a tomar esta pieza de salmón y voy a empezar a cortar desde la parte que está la espina dorsal, o que estaba la espina dorsal, hacia nosotros. Un corte hacia abajo y luego uno hacia nosotros. De esta forma. Y voy a cortar dos piezas que van a ser suficientes para rellenar nuestro rollo de sucio. Queso crema. La marca que ustedes deseen. Simplemente voy a poner una buena cantidad de queso crema y un poco de cebollín al gusto. Cebollín finamente picado. Aquí viene la parte un poco complicada para realizar el enrollado. Recuerden que esta parte que no tiene arroz la vamos a dejar hacia nosotros. De tal forma que podamos enrollar. Hacemos una leve presión suave. Y vamos a comenzar a enrollar papel esterilla hacia atrás y comenzamos a girar. Hacemos una leve presión hacia nosotros y luego abajo. Levantamos papel y esterilla. Giramos. Levantamos papel y esterilla. Giramos. Y levantamos papel y esterilla. Y giramos. De esta forma, ya tenemos enrollado nuestro Philadelphia. Recuerden siempre para organizar las puntas y posiblemente se ha salido algo de los ingredientes. Con ayuda de nuestra toallita vamos a rellenar nuevamente hacia adentro. Ponemos a los extremos y hacemos una leve presión hacia adentro. Y tenemos listo nuestro rollo Uramaki. Recuerden que Uramaki significa rollo al revés. Para cortarlo, muy sencillo. Siempre recuerden que antes para manipular el arroz debemos tener manos húmedas. Pues necesitamos ayudar también el cuchillo para que lubrique mucho mejor y los cortes sean mucho más precisos. Vamos a hacer un corte a mitad. Después, mitades y mitades. De esta forma tenemos cortes mucho más precisos e iguales. Entonces terminamos, tomamos el extremo del papel y luego giramos. Ya tenemos nuestra preparación. Lo más sencillo ahora es emplatar. Voy a ponerlo de esta forma. Recuerden que siempre hay que los rollos de sushi que van con el arroz por fuera. Lo más bonito es siempre ponerlos paraditos para que se puedan mostrar los ingredientes con los cuales fueron envueltos. De esta forma. Acompañamos y servimos con un poco de wasabi y un poco de jengibre encurtido. Para finalizar, siempre acompañamos con una deliciosa salsa de soya japonesa, en este caso, Kikoman. ¡Disfrútenlo!